La OMP capacitó a los coordinadores distritales que se desplazarán hacia los 11 distritos que participarán en las elecciones municipales complementarias 2023. Los talleres se realizaron en nuestras ocho oficinas descentralizadas encargadas de organizar los comicios. Esta actividad se efectuó como antesala a las capacitaciones electorales que iniciarán el próximo viernes. El día 2 de junio inician las actividades de capacitación a actores electorales. Desde esa fecha en plena el personal que se va a desplegar al distrito va a coordinadamente capacitar electores, miembros de mesa, personeros, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Y en cumplimiento del cronograma electoral, nuestras sedes descentralizadas también iniciaron la entrega de credenciales a los miembros de mesa. Además, se reunieron con representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para coordinar la seguridad el día de la jornada electoral. ¡Suscríbete al canal!